¿Qué es el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo en la Constitución Mexicana. Pedro Salazar, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Si yo veo tu libro, ya no me parece que la presidencia mexicana sea tan fuerte. De hecho, parece a veces más débil que las de muchos otros países del mundo. Yo lo creo a pie juntillas por las siguientes razones. Mira, si nosotros vemos el discurso de Venustiano Carranza en 1917, cuando presenta el proyecto de Constitución, que en realidad es una reforma a la Constitución de 1857, encontraremos que tiene una posición firme, clara, contundente, decidida, a favor de un régimen presidencial fuerte. Sin ambajes lo dice. Un presidencialismo en el que los otros poderes estuvieran sometidos al poder presidencial y en el cual incluso así quedará plasmado en la Constitución, el Poder Ejecutivo sería el poder supremo de toda la Unión. Eso se vio reflejado en un conjunto de facultades constitucionales que ahí quedaron en el texto constitucional y que después fueron complementadas por la vía, digamos, de la política de una serie de facultades que Jorge Carpizo llamó las facultades metaconstitucionales del presidente. Pero que eso iba más allá de lo que decía la ley. De lo que decía la ley. Pero el presidente tenía muchos poderes que en realidad no estaban en ninguna ley. Exacto. O que estaban en una ley secundaria. Recuerdo algunas de las facultades que decía Jorge Carpizo. Decía, el presidente controlaba la política monetaria en el país. A través del Banco de México. A través del Banco de México. Porque designaba al director. Que era suyo. Y cuando no quería la política del director, la despedía. Despedía y nombraba otro. Lo mismo la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Es cierto. La capital del país disponía de ella de manera absolutamente libre y voluntaria por la vía política. Pero además, al ser el presidente de la nación, pero también del partido llamado Hegemónico, controlaba las dos cámaras del Congreso de la Unión, la totalidad de las gubernaturas en las entidades federativas y también a nivel municipal su partido tenía una hegemonía abrumadora. Es decir... Pero incluso el sistema judicial también, ¿no? Y el... Exactamente. Y además, el sistema judicial empezando por la Suprema Corte. Es decir, la división de poderes estaba por la vía de los hechos neutralizada y algunas potestades importantísimas como la monetaria y el gobierno de la Ciudad de México eran absolutamente suyos. Todo eso cambió, Sergio. Cambió una parte por la vía de la transformación política. Como sabemos, al menos desde 1997, ningún presidente ha tenido mayoría en el Congreso de la Unión. Vivimos la época de los gobiernos divididos. Desde 1994 y 1995, la Suprema Corte se fue transformando en un tribunal constitucional, cada vez con mayor autonomía y cada vez con mayor capacidad de decisión. Pero además, el mismo año de 97, perdió el presidente de la República el gobierno de la Ciudad de México y al día de hoy, ninguno de los presidentes que lo han, digamos, que han ocupado el cargo, lo ha vuelto a recuperar. Siempre ha habido un partido distinto en la presidencia al gobierno de la ciudad. Y hasta ahí, hablaríamos de las facultades metaconstitucionales, que podríamos decir, la política las esfumó. Pero veamos ahora las constitucionales, Sergio, que esto es algo que se mira menos. Si nosotros hacemos un repaso de mediados de los años 90 a los primeros años de esta década del siglo XXI, veremos que se fueron aprobando reformas a la Constitución para crear 12 órganos constitucionales autónomos. Cada uno de ellos, enunciaré algunos ahora, si me permites, de manera muy esquemática, todos y cada uno ejercen facultades que en otro momento fueron del titular del Poder Ejecutivo. Como el Instituto... El Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, el INEGI, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos era antes una dependencia de la Secretaría de Gobernación. Pasa el tiempo y tienes la Comisión de Competencia Económica, tienes el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tienes el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, tienes el Instituto Nacional de Transparencia, que también surgió como una dependencia de gobernación en los años 2000. Tienes el Coneval y muy pronto vas a tener, además, que ese es de pronóstico reservado, ya tiene base constitucional, la Fiscalía General de la República. Es decir, todos estos órganos con autonomía constitucional ejercen funciones que antes ejercía el presidente. ¿Cuál es la situación en otros países? ¿Es lo mismo en otros países o en otros países hay una presidencia más fuerte, un ejecutivo más fuerte? Depende de con quién nos comparamos. Obviamente, si nos comparamos con aquellos países que tienen regímenes parlamentarios, vamos a encontrar que ahí el acotamiento proviene desde el origen de la figura del jefe de gobierno. El primer ministro es uno más entre los parlamentarios. Es uno más entre los parlamentarios, depende de la mayoría parlamentaria, la agenda de gobierno la traza la mayoría parlamentaria, y además el primer ministro es jefe de gobierno, no es jefe de Estado. En nuestro caso, la Constitución funde las dos figuras, jefe de gobierno y jefe de Estado en el presidente de la República. Si miramos algunas otras realidades, como la norteamericana, lo podemos ver en estos años del presidente Trump, encontraremos que los pesos y contrapesos institucionales son activos, son vigentes y contienen la voluntad presidencial. Yo tengo la impresión, toda proporción guardada, Sergio, que eso es lo que va a vivir el próximo presidente o presidenta de la República. Va a ser el presidente con el diseño institucional más acotado en la historia del México moderno. Quien llegue a la silla presidencial, no solamente se va a encontrar gobiernos divididos, no solamente no va a gobernar en todas las entidades federativas, sino que además enfrentará una Suprema Corte de Justicia cada vez más consolidada y a 12 órganos constitucionales autónomos. Incluido el fiscal general. Incluido el fiscal general. Si nombran al fiscal antes de la elección, pero si no... Y el fiscal anticorrupción. Y el fiscal anticorrupción, que depende, digamos que está inserto en el diseño de la Fiscalía General de la República. ¿Hemos mejorado o hemos puesto tantas cortapisas que ya no podemos avanzar en el país? Yo creo que es un gran dilema y creo que es una pregunta que vale la pena que nos hagamos. Por un lado, si lo miramos desde la perspectiva del acotamiento y la limitación de los poderes unipersonales y en ese sentido desde la perspectiva republicana, creo que hemos avanzado. Porque hoy la voluntad de quien gobierna la presidencia de la República no se impone sin cortapisas en todo el país. Y creo que esa es una buena noticia desde el punto de vista de un Estado constitucional que se rige por el principio de los pesos y contrapesos en el poder. Ahora, si lo miramos desde la perspectiva de las capacidades de gobierno de quien ocupa la silla presidencial pues el escenario es un escenario distinto porque lo que hayan prometido en la campaña electoral no va a ser fácilmente realizable durante el gobierno y eso puede generar, Sergio, una serie de tensiones, digamos, al interior de los órganos del Estado que si no son capaces de coordinar su actuación podrían redundar y traducirse en unas suertes de esterilidad o de paralización, digamos, del Estado. Y incrementar el malestar ciudadano que estamos viendo en las encuestas, que estamos viendo en los votos de protesta, que estamos viendo en todo nuestro país y en otros países del mundo también. Fíjate que una de las facultades que Jorge Carpizo agregaba al final de su lista decía la última facultad metaconstitucional es cultural. Es la convicción y la creencia que tienen los mexicanos de que el presidente lo puede todo y de que hay que apelar a la voluntad presidencial para que la realidad cambie. Esa facultad no ha cambiado. Bueno, pero ahora tenemos... O sea, quizás la gente piense que el presidente lo puede hacer todo pero estamos viendo cada vez más a presidentes que tienen las manos atadas, que se enfrentan a críticas... Antes no había críticas al presidente en los medios de comunicación. A lo mejor en el rumor, pero ahora el rumor se multiplica en las redes sociales y los medios de comunicación son mucho más cuestionantes, mucho más críticos. Mucho más críticos y mucho más... Y eso genera una opinión pública. Precisamente el aspecto que me interesaba subrayar es ese, de que mientras seguimos pensando que la persona que gane la presidencia de la República podrá hacer lo que quiera hacer, en realidad el diseño institucional ha caminado por otra senda. Y tiene razón, eso puede generar para algunos tranquilidad. Yo soy de los que dice, a ver, miremos la elección de julio de 2018 con más perspectiva, veamos todo lo que está en juego y veamos también que el presidente, claro que es poderoso... Si un candidato nos dice, voy a echar para atrás la reforma educativa, no es tan fácil. Pues es que es prácticamente, digamos, imposible desde el punto de vista institucional. Requeriría mayoría calificada en las dos cámaras... Para cambiar la constitución. Para poder cambiar la constitución, más mayoría en la mitad, más uno de las legislaturas de las entidades federativas. ¿Y qué pasa si un presidente simple y sencillamente decide aplicar la ley a su manera? Si alguien llega a la presidencia y dice, bueno, pues yo voy a dejar que el sindicato ponga a los maestros de primaria. No le voy a hacer caso a lo que dice la constitución y me voy a ir por la vía de los hechos con políticas públicas. Bueno, ahí lo que se activa y se activarían son los mecanismos de control jurisdiccional. Es decir, los jueces, magistrados y la Suprema Corte entrarían en acción porque todas esas decisiones que serían potencialmente contradictorias con la constitución serían justiciables. Es decir, el otro poder, el judicial, sería el árbitro que debería, como le ha sucedido a Trump en Estados Unidos. Trump tomó una serie de decisiones... Trump no ha podido hacer grandes cosas precisamente por eso. Porque están los jueces. Porque están los jueces que contienen, los jueces que son eso, un contrapeso, en este caso a las potestades, cuando no son constitucionales, del titular de la presidencia. Ahora, ¿no te preocupa que a veces pasen años y años y no se puedan hacer reformas precisamente por eso? No se pueda a veces avanzar. Porque además estamos en un sistema en el que todo lo metemos en la constitución porque si no se le tiene miedo al amparo, se le tiene miedo a algún tipo de acción que eche para atrás la medida. Es un buen dilema, digamos. Creo que pones el dedo en el punto medular de esta situación dilemática. Porque, en efecto, por un lado hemos generado un diseño que dificulta, digamos, la toma de decisiones unipersonales. Pero, por el otro lado, también hemos generado un sistema que permite y genera, digamos, las condiciones para la negociación política como condición de las decisiones. El mejor ejemplo, Sergio. Podemos valorarlo bien o mal. Pero el caso del llamado Pacto por México es un buen ejemplo de cómo por la vía de la negociación y del acuerdo... Sí, es un acuerdo entre los tres principales partidos del país. Y eso siempre será posible. Nada más que requiere, pues, digamos, condiciones de diálogo, visiones compartidas, una vocación hacia el compromiso. Compromiso que quiere decir que nadie lo puede ganar todo ni nadie debe perderlo todo. Pedro Salazar, autor del Poder Ejecutivo en la Constitución Mexicana. Gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy. Pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.